Siete y media en la mañana, mi asiento toca la ventana Estación central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando Porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar Adentro y hondo, alegrías del corazón